Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, hoy os traigo la tienda del martes 16 O para algunos sitios, todavía sería el lunes, gente Bueno gente, que os ha parecido básicamente el evento Que está la tienda justamente después del evento Y bueno, a mi sinceramente Ha estado bien el evento, sinceramente Ha estado bastante, bastante bien Quedan unos segunditos para que salga la tienda Queda poquito tiempo Y nada chicos, hemos estado viendo el evento por el directo De aquí del canal de Youtube Y sinceramente me ha gustado bastante No sé qué pensaríais vosotros, chicos Bueno, quedan dos segunditos para que salga la tienda A ver qué sale por aquí Bueno, ninguna skin nueva, tampoco nos vemos Esperamos ninguna skin nueva, vale, verdad gente Tenemos por aquí bombarde la brillante Tenemos también por aquí artillero brillante Con su ala delta y con su pico Este pico es una pasada, gente Y lo mismo que digo siempre, chicos Si queréis comprar cualquier skin de la tienda De hecho tenéis bastantes skins bastante buenas Porque sobre todo estas skins son bastante buenas todas Usar el código sin sangre que apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Estas skins son muy buenas, eh De hecho, me encanta Estaba deseando, el día que la filtraron Estaba deseando que llegasen a la tienda para comprarme Bueno, de hecho me compré a esta chica Es como la de mi skin futbolista Pero bueno, otro estilo También es una pasada de skin, eh, gente Tenemos por aquí ¿Qué skin tenemos por aquí? Estilos de estandarte, vale Estas son cositas del estandarte, vale, vale, vale Tenemos por aquí fundido Que este creo que hace tiempo que no sale por la tienda, eh Creo, no hace tiempo que no lo veo Tenemos por aquí la skin comando Una skin que usa bastante los jugadores profesionales Tenemos aquí un molino de fuego Luego por aquí cangrejo Que este va a deshilo justamente Si no me equivoco Hace un año Eh, con los desafíos de verano, gente Que ahora básicamente pega bastante Con la temática marina que tenemos Con la tormentita de agua que nos han puesto Fortnite Luego tenemos aquí Swiss con molino Y por último comiendo pizza También muy buen baile, eh, gente Por 200 pavos Si lo sabéis, gente Pizza con piña Y han desaparecido justamente La skin de Deas Porque dije que van a desaparecer Básicamente ahora Y seguramente no la veremos En mucho, mucho tiempo Si vuelve a Fortnite Básicamente Esta es toda la tienda de objetos De hoy martes 16 Mañana es posible que salga La skin de Los Eros Free No lo sabemos Pero es posible Se ha filtrado aquí Va a salir Eh, ya veremos Si viene por el canal O no viene por el canal ¿Qué os ha parecido la tienda? ¿Os ha gustado? A mí sinceramente Me gusta bastante la tienda Aunque no me voy a comprar Ninguna skin Pero os gusta bastante la tienda Así que, gente Si os gusta la tienda Reventad ese botón de like Y si no os gusta Pues también reventad el botón de like Y suscribiros a lo que no estéis, gente Y ya sabéis, chicos Usad el código Sin sangre que apoyáis Muchísimo, muchísimo Al canal Nos vemos, chicos Hasta el siguiente vídeo Adiós Y estad atentos, gente Que se vienen muchos, muchos teasers Al canal